La mayordomía de la Capilla del Calvario en Misquiaguala de Juárez continúa solicitando el apoyo de la ciudadanía a fin de poder concluir oportunamente los trabajos de construcción de los salones para catecismo así como la ampliación de los módulos parasanitarios. Concluyendo otra vez lo que es la obra ya que pasamos lo de la Feria del Calvario, la pequeñita Feria del Calvario y como dijimos terminando el cierre de feria que ya nos íbamos a otra vez a incorporar a la faena entonces ya estamos aquí ya empezando a pegar el bloc armando castillos para las columnas para que más o menos ya vayamos se le va avanzando aquí un porcentaje más o menos de un 60% desde que empezamos a desplantar hasta lo que ya llevamos entonces de esa manera nos motivamos a seguirle trabajando aquí a la preciosa sangre de Cristo. Agradecemos a todas las personas que nos han apoyado desde cinco bultos de cemento, varilla y si digo cabe mencionar personas como Edgar Cortés que él nos donó todo el bloc para esto igual para la construcción de los cuatro salones igual al licenciado Martín Díaz que él nos va a donar las seis toneladas de cemento para la loza entonces cabe mencionar a las personas que pues sí es un donativo muy grande en especie aquí no recibimos lo que es este dinero para que no se haga un malentendido en las personas que nos están trayendo sus donaciones pues es en especie lo que es varilla, cemento, grava, arena les haríamos la invitación para que nos sigan apoyando aquí ahorita lo que nos hace falta sería una poca de varilla lo que es para la loza y para las traves ya sea en la feria del Calvario se recolectó un poco de dinero para comprar varilla de media pero no es suficiente no alcanza está muy cara la varilla entonces de esa manera pues hacemos la invitación a la gente que nos siga apoyando ahorita se nos acabó la grava ya no tenemos grava igual van a ser tres viajes de grava que se van a ocupar uno para las traves y dos para la loza y arena igual van a ser tres viajes entonces pues sí sí invitamos a la gente que pues si les sobra un granito de arena y pues que nos apoyen para seguir con la construcción Alejandro Cruz presidente de la mayordomía del Calvario agradeció a todas las personas que han colaborado con su granito de arena para esta obra y confió en que para finales de año se esté entregando la obra en beneficio de la comunidad por tal motivo el párroco de Mixquiawala les ha instruido continuar al frente de la mayordomía del señor de la preciosa sangre de Cristo de la capilla del Calvario por dos años más tenemos pensado entre noviembre y diciembre acabar esta obra en obra negra pues ya sería lo más duro y ya sería de los aplanados y eso pues ya sería un poquito menos pero si lo más duro pues es lo que es las traves y la loza igual digo también hacemos la invitación a las personas que tengan las posibilidades entonces van a hacer falta bancas para equipar lo que es los cuatro salones de catecismo nos van a hacer falta pizarrones pero pues ahora sí que las personas que gusten y que tengan algo que les pueda servir pues aquí nos los puedan traer igual vamos a estar recibiendo que estén en buenas condiciones no vamos a agradecerle a todas las personas que han confiado en esta mayordomía y con mis compañeros que ahora sí que han confiado para sacar adelante esta obra les agradecemos y seguiríamos adelante como dijo aquí en nuestro párroco ahorita no tenemos pensado cambiar esta mayordomía entonces es una motivación de que nos da a entender que pues estamos haciendo bien las cosas entonces de esa manera no lo vamos a defraudar a nuestro párroco Raúl Serrano ni a todas las personas que han confiado en esta mayordomía y de esa manera pues los invitamos que también se sumen a que vengan a las faenas que nos apoyen porque sí es un poco desgastante uno que pues no le haya uno a lo que es la albañilería pero pues nos acercamos a colar la arena a batir la mezcla a pasar los blogs de todos modos invitamos a todas esas personas y a los maestros que sepan pegar blog o que nos apoyen ya este vamos a empezar a lo mejor dos semanas empezamos a armar ya las este las traves que van arriba para ir este ya este viendo que vamos a hacer con lo de la loza que vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias.